Denuncian la desaparición de una estudiante del CONALEP, que al parecer se fue con su novio por problemas con su madre. El comandante de la Policía Judicial del Estado en Cozumel, Ángel Ramón Vásquez, dio a conocer sobre la averiguación previa, 16-2014, por la desaparición de Karen Leonor Coyí Hernández, quien al parecer se escapó con su novio luego de sostener una discusión familiar. Sí, así es, ya tenemos la denuncia en nuestras manos, se está abriendo la línea de investigación precisamente para corroborar dónde pudiera estar ubicada esta persona, ya que tal parece que, bueno, se dio a la vida con un tipo que, bueno, al parecer también creo que es menor, ¿no? Entonces vamos a estar investigando con las personas más allegadas a él para ver dónde pudiera estar. De la misma manera, el comandante mencionó que la madre de esta menor de 16 años de edad ya se presentó ante la Policía Judicial para aportar datos que ayuden a la localización de su hija y mencionó que luego de prohibirle tener novio, la joven optó por abandonar su hogar. Sí, efectivamente, ya la mamá ya pasó aquí con la entrevista con nosotros para aportar los datos más que ya puede, o que ha obtenido, ¿no?, por referente a quiénes eran sus amistades y cómo era ella y, bueno, pues para saber dónde pudiera estar. Ángel Ramón Vázquez sostuvo que los dos menores de edad aún se encuentran en Cozumel, escondidos, en algún domicilio, por lo que procederán con su búsqueda para entregar a la joven con su familia. Sí, así es la denuncia, fue apenas interpuesta y, bueno, ahorita la línea de investigaciones está siendo dada de inicio por aquí, obviamente comenzando aquí por Cozumel, para poder descartar ya posiblemente si ella está fuera de la isla o se encuentra todavía aquí, en algún lugar escondido. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio. Con imágenes de Benjamín Carrillo